Esta es cocaína decomisada a cárteles de la droga que utilizan las costas salvadoreñas como ruta para trasladar la mercancía. Para el parte que fueron ubicados seis personas, una con nacionalidad colombiana, dos con nacionalidad ecuatoriana y tres con nacionalidad mexicana, fueron ubicados a 490 millas náuticas al sur oeste de Punta Remedio. Fueron elementos de la fuerza naval salvadoreña que incautaron una lancha 490 millas náuticas con 90 bultos de droga, unos 1.370 kilos de cocaína, valorada en el mercado en más de 34 millones de dólares. Se ha contabilizado la cantidad de 1.370 kilogramos de cocaína. Esto en el mercado tiene un valor de 34 millones 250 mil dólares. Es una cantidad de dinero bastante considerable. También informarles que la droga venía en otra embarcación que nosotros le llamamos encalentada, que venía oculta bajo la cubierta principal de la embarcación. Autoridades salvadoreñas detuvieron a tres mexicanos, un colombiano y dos ecuatorianos, responsables de transportar la mercancía. Ha realizado la captura de tres ciudadanos americanos, un ecuatoriano y un colombiano. Se han incautado también 70 bultos, 1.370 kilogramos en este procedimiento, de un aproximado de 34 millones 250 mil dólares. Una lancha incautada y esto está siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que siga el respectivo procedimiento del proceso penal. De los seis ciudadanos detenidos, tres mexicanos, dos ecuatorianos y un colombiano, ya empezamos a pedir colaboración a las policías de los países vecinos. No solo Colombia nos ha contestado al momento. El historial criminal de este colombiano detenido en El Salvador es bastante amplio. La incautación se realizó en aguas internacionales el 31 de julio. Según el reporte de la Fuerza Naval a la Fiscalía General de la República, se habían incautado dos embarcaciones, pero una en el traslado se hundió. La operación finalmente ha durado 11 días para los miembros de la Fuerza Naval. El día 31 de julio a las 2.28 horas de la mañana fue el momento en que fueron interceptadas las personas y ellos tuvieron el tiempo de sacar la droga que venía a Granel en la embarcación procedente de Sudamérica y transbordarla ya en Santos o Tulas, como se les llama también, a la embarcación mexicana. Y luego proceden a generarle a la embarcación que traía la droga de Sudamérica para que se hunda y no deje ninguna evidencia. Sucedió el 31 de julio del presente año y han sido recibidas en esta ocasión solamente con la novedad de que una de las embarcaciones se hundió aproximadamente a 465 millas más. Los seis detenidos serán puestos a las autoridades salvadoreñas acusados de tráfico ilícito internacional de droga. Meli Daraniva, TVM El Salvador.